Música Bueno, pues estamos en la cueva de Pozalagua en Carranza. Carranza, bueno, es el municipio más grande de Vizcaya y desde el año 2006 esta zona se declaró Parque Natural y se llama el Parque Natural de Armañón. Y, por supuesto, Pozalagua está enclavada en el Parque Natural. Se descubrió de una manera casual. Había una cantera fuera de la cueva. Con esa cantera se hizo, con una voladura, se hizo un agujero y se descubrió la cueva, pues como os digo, accidentalmente. Bueno, Pozalagua mide 125 metros de largo, 70 de ancho y unos 20 de alto por la parte más alta. La temperatura es de 13 grados constante, tanto en invierno como en verano. Y la humedad es de casi el 100%. A pesar de que se descubre la cueva, como os digo, en el año 57, la cantera siguió trabajando hasta el año 76 y siguió haciendo, pues bueno, aproximadamente cada 20 días una voladura y por eso vamos a ver, por desgracia, hasta lactitas que están rotas. Si no llega a ser por la cantera, seguramente nunca se hubiera descubierto Pozalagua, pero también por la cantera, pues se ha visto muy dañada. Pozalagua, pues bueno, tiene diferentes salas. Tenemos la sala auditorio, que es la sala más grande de la cueva y la llamamos la sala auditorio, aparte de por la buena acústica que tiene, también por una columna que tenemos en la sala, que parece un órgano. Y antiguamente el capataz de la cantera solía venir, se tomaba la molestia de coger las llaves, abrir la puerta, que era la misma puerta que hay hoy en día, y si venía algún turista, pues le enseñaba la cueva. Y iba explicando la cueva, pues como lo hacemos hoy en día. Bueno, Repsol ha sacado un concurso para saber el mejor rincón 2003, y había 58 candidatos para representar a Euskadi, pero bueno, nos han elegido a nosotros, a la cueva de Pozalagua, y os animo a que vengáis a ver la cueva, que merece mucho la pena, y también a votar. Para nosotros es muy importante ganar este concurso y necesitamos de vuestro apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!